Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Javier Ponce. Bienvenidos a otro sábado de USPED, Ecografía Multisistémica Pediátrica. Vamos a compartir una grabación de nuestro amigo y profesor Eduardo Tomás Alvarado de México, cardiólogo y visitante de la casa. Ya hemos tenido en nuestro canal otras conversaciones de él, así que se las recomiendo para clavear. Sin decir más nada, voy a desaparecer, voy a largar el video y en un ratito nos encontramos para ver preguntas o comentarios al respecto. Los dejo con nuestro amigo Eduardo Tomás Alvarado. Hola, qué tal, buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente a USPED por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí nuevamente en otro sábado, sábado de Pocus, para poder charlar y compartir un poco de información en la que todos estamos practicando y aprendiendo sobre todo. El día de hoy nos vamos a enfocar en la evaluación ecocardiográfica del ventrículo derecho. Muchas veces durante la evaluación rutinaria, tanto en la valoración por cardiología pediátrica como en las mismas terapias intensivas o cuidados intensivos neonatales, nos olvidamos un poco del ventrículo derecho. Afortunadamente, en la actualidad pues encontramos ya más técnicas o por lo menos se ha establecido de una mejor manera el estudio del ventrículo derecho. Sin embargo, pues vamos a tener que iniciar recordando aquellas diferencias que hacen difícil la evaluación de este ventrículo. Como pueden observar ustedes en la imagen, si recordamos la similitud geométrica que guarda el ventrículo izquierdo, pues podría decirse que esta es muy simétrica o fácil de comparar con un cilindro, con sus diferentes vistas. La oportunidad que tenemos de estudiarlo como tal, como una figura geométrica, pues nos permite facilitar precisamente el estudio de la función tanto sistólica, diastólica o global. Sin embargo, como ven aquí en la imagen, el ventrículo derecho tiene otras características. Al contar con un infundíbulo, al ser de una geometría más asimétrica e incluso pues se podría decir de una forma que muchas veces no podría estudiarse si nos basamos teóricamente en formas geométricas tradicionales. Eso y la localización del ventrículo en el tórax, es decir, que está inmediatamente posterior a la pared anterior del tórax, al esternón, hacen que también ecocardiográficamente, pues el que lo podamos estudiar sea más difícil. Como les decía, si comparáramos ambos ventrículos, como ustedes lo pueden observar aquí en rojo al ventrículo izquierdo y en amarillo al ventrículo derecho, pues podemos darnos cuenta que no podemos solamente traspolar todos los estudios que se han hecho en el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Afortunadamente ya hemos detectado y ya sabemos la importancia que tiene el estudio del ventrículo derecho en patologías como las cardiopatías congénitas, en el seguimiento posquirúrgico de los pacientes e incluso en otras patologías como iremos viendo más adelante, como pueden ser la hipertensión pulmonar, incluso algunos estados pues sistémicos, digamos, de otras patologías extracardíacas que también van a reflejar datos en nuestro ventrículo derecho. Entonces vamos a tener que dejar muy claro que la diferencia entre ambos ventrículos en esta ocasión no es solamente por la posición. Quiere decir, como les decía hace un momento, que no podemos aplicar todas las fórmulas, todas las técnicas, todos los estudios que hacen de manera fácil, podríamos decirlo así, la evaluación del ventrículo izquierdo, solamente llevarlo al ventrículo derecho. Tenemos que entender su estructura, tenemos que entender que el ventrículo derecho es un ventrículo complejo, tanto en anatomía como en estructura como en función, que ya lo decíamos, tiene esta asimetría en su formación, ¿no? Se dice que tiene una forma triangular en el plano coronal, pero tiene una forma de media luna en el plano transversal, incluso cuando pues se hacen todos estos estudios embriológicos, anatómicos, anatomopatológicos, se observa que el ventrículo derecho abraza al ventrículo izquierdo. Y lo más importante también pues es que tiene un patrón de contracción diferente al del ventrículo izquierdo, donde los haces o las fibras longitudinales predominan al momento de realizar la contracción. Por lo tanto, pues su estudio, como les decía, no va a ser el mismo que del ventrículo izquierdo. Vamos de lleno, ¿no? Como tal vez a mí me gusta en las oportunidades que he tenido ya en otras ocasiones de platicar con ustedes y de compartirles un poco lo que nosotros realizamos en nuestro centro o la manera en que nosotros hacemos las evaluaciones, vamos directo, como les digo, a lo útil, ¿no? Yo creo que definitivamente podríamos hablar de mucha teoría, de muchas cosas que quedan pendientes, de muchos estudios que se están realizando actualmente. Incluso tal vez se los comento ahorita porque durante la charla no va a haber como tal un punto en el que hablemos, por ejemplo, de ecocardiografía 3D, ¿no? Que para nosotros los cardiólogos pediatras pues obviamente es una utilidad ya también que se le está dando a la evaluación del ventrículo derecho. Obviamente me vuelvo a basar y me vuelvo a enfocar en lo práctico, en lo que podemos realizar en nuestro día a día con incluso todos nuestros pacientes. Muchas veces otra vez nos enfocamos en el paciente cardiópata, ¿no? O estamos tal vez trabajando o tenemos contacto con el paciente posquirúrgico cardiovascular y creemos que es en él, en el único paciente al que le vamos a hacer una evaluación pues rápidamente con el ultrasonido. Y al final pues yo creo que es el objetivo que hemos platicado muchas veces de no. Al contrario, tenemos que llevar estas herramientas a que se utilicen de manera rutinaria, a que lo hagamos en todas nuestras terapias, en todos nuestros niños. También porque definitivamente la práctica nos va a permitir que mejoremos para el momento en que realmente nos llegue un paciente con una disfunción, con un problema ventricular o con un problema en los tractos de salida, etc. Entonces algo bien importante para el ventrículo derecho como les comentaba es su localización. Entonces si nosotros realizáramos tan solo un ecocardiograma de manera tradicional, podríamos decirlo así, la parte del ventrículo derecho pues en ocasiones la punta o en ocasiones la pared libre del ventrículo derecho no la observaríamos totalmente. Entonces el primer paso antes de empezar de lleno con fórmulas y con tipos de ultrasonido o técnicas que podemos utilizar, tenemos que saber bien que el primer paso indispensable para pensar en evaluar un ventrículo derecho es que lo veamos en totalidad. Incluso vamos a tener ya algunas patologías en las que como va a estar muy dilatado o como va a tener una alteración muy severa, no vamos a poder acceder como les decía desde las vistas tradicionales. Entonces se recomienda pues precisamente que hiciéramos un eje que todos conocemos como el eje apical cuatro cámaras pero modificado o realmente pues ajustado para el ventrículo derecho. Tenemos que asegurarnos que vemos todo el endocardio, que vemos toda la estructura y en las siguientes evaluaciones que vemos tanto su parte infundibular como todo el diámetro longitudinal transversal del ventrículo derecho. Y una vez que nos hemos alineado y una vez que observamos al ventrículo derecho en su totalidad o ahora sí que lo más que se pueda, entonces comienza nuestra evaluación pues en este caso cualitativa. Es decir, vamos a comenzar a observar ya cómo se mueve ese ventrículo, si hay predominio de cavidades derechas, si hay predominio de cavidades izquierdas, ese movimiento del septum también que un poquito adelante vamos a hacer énfasis en ello. Pero es decir, yo ya desde este momento desde que me estoy alineando y desde que estoy identificando a mi ventrículo derecho, yo ya puedo observar cualitativamente si tengo alguna alteración o no. Siguiendo con algunas técnicas que podemos utilizar, siguiendo tal vez con un orden, podríamos llamarlo así, tendríamos que hacer en primer lugar la valoración anatómica, ¿sí? La valoración de los diámetros que nos van a servir mucho sobre todo para llevar un control, para llevar esa valoración a lo largo de los días en nuestros pacientes. Esto se puede realizar tan solo con el ecocardiograma y con un modo bidimensional, en el cual uno de los diámetros que más nos va a interesar precisamente pues es el diámetro diastólico del ventrículo derecho. Debido a que este ventrículo permite cambios de volumen mayor que el ventrículo izquierdo, entonces también nos va a permitir, digamos, una mayor dilatación, ¿sí? Recordemos también que sus paredes son más finas. Aquí si hacemos esta comparación de la que hablábamos, ¿no? Que ambos ventrículos no son iguales ni siquiera en sus fibras, ni siquiera en el grosor, no en las trabéculas que están intraventriculares. No, o sea, realmente tenemos características de todo tipo que distinguen al derecho del izquierdo. Bueno, nos interesa entonces que hagamos esta medición. Lo que se recomienda muchas veces es que en el mismo método o modo bidimensional obtengamos el diámetro. Ahí como lo tengo marcado, si ustedes observan, hemos tomado este vídeo y observamos con las líneas amarillas pues obviamente lo que sería la pared del ventrículo derecho y la flecha que nos señala precisamente el ventrículo y el área del septum. Con una línea o con una flecha azul les he puesto por ahí la manera en que nosotros obtendríamos el diámetro diastólico, ¿no? Obviamente lo tenemos que obtener en telediástole, en esa mayor apertura, en el mayor diámetro. Y bueno, en esta parte pues no tendríamos un valor estrictamente que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Esto más que nada nos va a servir para comparar posteriormente con la evolución de nuestro paciente si este volumen ha aumentado o este diámetro, ¿sí? Eso es lo que nos importa realmente. Si a lo largo del tiempo vemos que nuestro paciente está empeorando, que no responde, que el curso de su enfermedad realmente se ha vuelto torpido o etcétera y tuviéramos que sacar, como dice por ahí, sólo una medida y pudiéramos sacar la medida del ventrículo derecho en su diámetro diastólico, pues podríamos hacer incluso una curva de su diámetro y muy seguramente cuando este paciente llegue a la disfunción va a empezar a dilatar y a dilatar y a dilatar más. Hay ya algunos valores que, como les digo, se pueden percentilar tanto por el peso como por la edad. Recuerden que eso es súper importante nosotros en pediatría. Hay también valores establecidos como 35 milímetros, 40 milímetros, que sobre todo se han demostrado, se han estudiado o comprobado en pacientes adultos. Vuelvo aquí a lo mismo. No es lo mismo si tenemos un paciente de un año de edad y tomamos sus diámetros diastólicos a un paciente de 16 años de edad, ¿no? Entonces, como les digo, es bien importante que nosotros acudamos a tablas o que más que eso, tengamos tal vez una medida basal si se trata de un prequirúrgico antes de que entre a quirófano o a su ingreso a nuestro hospital, tomemos sus medidas. Esto es en verdad una cosa que también a veces se nos olvida y que puede ser de mucha utilidad, que es el ecocardiograma o el rastreo ecocardiográfico inicial. Cuando todavía no sospecho de que mi paciente ya está en falla, cuando todavía no se me complica. Podríamos ser incluso estrictos, exagerados, llámenle como quieran, pero pues tal vez todos nuestros pacientes deberían de tener un rastreo ecocardiográfico con las medidas más elementales y las principales en cuanto a función sistólica, diastólica, izquierda, derecha, etcétera, al ingreso a nuestras terapias, al ingreso a nuestros hospitales y a partir de ahí entonces hacer ese seguimiento de los valores. Continuando con la evaluación en métodos o en modo bidimensional, una vez que hemos medido los diámetros, como les digo, podríamos hacer también aparte del diámetro diastólico lo que sería la medición del diámetro longitudinal, o en pocas palabras sacar todos los diámetros medio, apical, basal de nuestro ventrículo derecho y también mantenerlo ahí, o sea, como un dato que nos va a servir, como les digo, en la evolución y que como método de comparación nos va a ser súper, súper útil porque obviamente el ventrículo se va a dilatar tanto longitudinalmente como también transversalmente, ¿no? Una vez que ya obtuvimos diámetros, así de manera muy sencilla, si ustedes se fijan y literalmente sólo anotando el número que nos dio el diámetro, ahora vamos a pasar a el área y sobre todo también a una parte muy, muy, muy importante que es el cambio de área fraccional. Aquí al final vamos a hacer una acotación o vamos a hacer un comentario en donde no debemos de confundir el cambio de área fraccional con la fracción de eyección del ventrículo derecho. ¿Tienen una relación? Sí, definitivamente, pero tenemos que ser, otra vez, ¿no? Estrictos en lo que estamos midiendo porque al final pues todo va a ser de utilidad y muchas veces tenemos que entender y muchas veces cuando escuchamos un término o cuando vemos un número podemos estarlo mal interpretando y entonces eso pues al final no nos da la ayuda, la utilidad que quisiéramos. Bueno, hablando del área del ventrículo derecho, lo más importante también que debemos de decir de esto es que debe de ser igual o menor a dos tercios del área del ventrículo izquierdo. Es decir, tenemos que mantener esta relación, ¿no? Este 0.66 como un ratio, en el cual, así de fácil, nosotros también, si tenemos manera de trazar a través de todo el endocardio el área de nuestro ventrículo, obviamente, nuestro aparato pues nos va a ayudar en esa parte, ¿no? Eso también creo que es muy importante que hemos comentado en otras charlas y lo voy a volver a repetir. Muchas de las cosas que yo comparto y que utilizamos se realizan con equipos que muchas veces no son ecocardiógrafos de última generación, ¿no? Que son ese ultrasonido o ese ecocardiógrafo que tenemos por ahí en la terapia o en el servicio de ginecología o en piso de pediatría, etcétera. Entonces, intentamos de que tengan las herramientas más básicas y tales, por eso, como les digo, la plática no queremos que excedan y queremos platicar de cosas que necesitas el último software o que necesitas el último aparato con tres sondas distintas. O sea, no. Lo que queremos es facilitarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la gran mayoría de ultrasonidos o de equipos pueden permitir tan solo el trazo manual, en este caso de todo el perímetro que sería de nuestro ventrículo derecho, posteriormente del ventrículo izquierdo para poder obtener también esta relación entre ambos ventrículos. Y bueno, ya desde aquí entonces ahora sí podríamos empezar a denominar o a darle nombre, ¿no? A lo que va a ser la evaluación de la función. Podríamos ya empezar a establecer, si tuviéramos ahí una relación aumentada de 0.7 a 1, que ya tendríamos y ya justificadamente y ya cualitativamente una dilatación leve de nuestro ventrículo derecho. Obviamente, la dilatación del ventrículo derecho nos muestra o nos comienza a decir que ese ventrículo pues puede estar fallando, ¿no? O sea, hay una sobrecarga o tiene mucho volumen o tiene una presión aumentada delante. O sea, las causas son muchísimas y tal vez estos métodos que vamos a utilizar el día de hoy muy rara vez nos van a especificar qué tipo de problema tiene el ventrículo derecho. Pero definitivamente podemos ya empezar a hacer esa idea de que algo está fallando. Entonces, si quisiéramos saber si la dilatación es moderada o severa, nuevamente esta relación tendría que aumentar entre el ventrículo derecho e izquierdo de 1 a 1.5 para que sea moderada y mayor de 1.5 para que fuera severa. Después, como les decía, el cambio de área fraccional va a ser una medida bidimensional. Continuamos en este método en la cual vamos a seguir evaluando la función sistólica global del ventrículo derecho. Es también súper fácil de hacer. Muchas veces, obviamente, si el aparato te lo hace, pues que venga, que mejor ayuda. Pero si no, con tu calculadora y después de haber obtenido el área tanto en diástole como en sístole de lo que sería el ventrículo derecho, hacemos una resta, área diastólica final menos área sistólica final y después una división del resultado que ya obtuvimos. Esta sería entre el área diastólica final. Ahí tienen al final de la línea de la diapositiva lo que sería la fórmula. Y una vez que obtenemos esto, entonces ahora sí tendríamos nuestro cambio de área fraccional. En cuanto al cambio de área fraccional, como les decía, ¿cuál es la importancia? Se correlaciona con la fracción de eyección del ventrículo derecho. No es lo mismo. Recuerde que si nosotros hablamos estrictamente de la fracción de eyección del ventrículo derecho, tendríamos que obtener volúmenes y tendríamos que estar estableciendo, pues, precisamente cuál es esta fracción de eyección, cuánto está eyectando nuestro ventrículo. De todos modos, hay que recordar que tanto del cambio de área fraccional como de la fracción de eyección del ventrículo derecho, los valores van a ser menores a los del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, la importancia es que con un método así, como les digo, como rápido, haces una adquisición de una vista apical cuatro cámaras, obtienes el área de tu ventrículo derecho tanto en diástole como en sístole, realizas tú la división y realizas el cálculo y entonces obtienes algo que se correlaciona perfectamente como si lo estuviéramos sacando nosotros por resonancia magnética. Entonces, es un método no invasivo, es un método que podemos hacer en cualquier terapia, es un método, como les digo, casi casi va ingresando el paciente, que lo estabilicen, que lo reciba enfermería, no sé, en lo que estamos haciendo otra cosa, vamos a tomarle sus medidas, aquí está esto, diámetros, áreas, cambio de área fraccional, etcétera, y lo ponemos en su expediente y entonces días después, semanas después, etcétera, cuando el paciente empeora, cuando el paciente se complica, cuando yo estoy pensando que algo viene mal, venga, le vuelvo a tomar un cambio de área fraccional y digo, ¿qué crees? Que sí tuve una disminución. El valor que les pongo aquí de más 35 entre paréntesis, entre asteriscos, entre comillas, recordemos pues que está mucho más descrito en adultos, ¿no? Tanto en pediatría, el cambio de área fraccional no es tan utilizado, por lo menos tan estudiado, pero sí es algo que nosotros queremos empezar a utilizar, ¿no? Es incluso como, ahorita lo vamos a volver a platicar, pero como en otras charlas les he dicho y hemos nosotros comentado, de que pues a veces estamos haciendo nuestro uso de otros métodos que ya en adultos están bien comprobados y que esperamos, ¿no? En un año, en tres años, a mediano plazo, ya estén también bien sustentados en pediatría. Bueno, si ustedes recuerdan lo que les había hablado de la forma en que se contrae el ventrículo derecho, pues este, el cambio de área fraccional es muy importante porque nos refleja los componentes tanto longitudinales como radiales de la contracción ventricular derecha y este es un método preferible durante la evaluación posquirúrgica de los pacientes, como les digo, por la facilidad de obtención, por la manera en que nos refleja la función sistólica del ventrículo derecho y sobre todo porque pues se ha visto que no, que no varía tanto por modificaciones anatómicas o estructurales que durante la cirugía se puedan llevar a cabo o como por ejemplo la pericardiotomía o alguna utilización de parches, o sea, etcétera, se ha visto que a diferencia de otros parámetros que vamos a estudiar y a obtener también, este no tiene esa dependencia, ¿sí? Entonces que digamos es un poco independiente a las alteraciones anatómicas estructurales que pueda tener el corazón y que pues es un valor que a mí de referencia pues sí me sirve tanto prequirúrgico como posquirúrgico o como para llevar en la evaluación de la función de mi ventrículo derecho hasta en pacientes que pues ni siquiera operados son. El otro punto que también es importante que nosotros veamos es el movimiento o la forma de nuestro septum interventricular. Como les mencionaba al inicio, nuestro ventrículo derecho abraza al ventrículo izquierdo y en esta vista que sería un eje corto es como les decía en la parte en la que tiene su forma de media luna, ¿sí? Entonces el movimiento tipo 1 que es el que observamos en la primera imagen es realmente mantiene esa forma de media luna, se podría decir como una tipo pinza o como una garra casi casi, ¿no? Está adherido al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo mantiene su forma circular, esa que hablábamos, esa forma cilíndrica que permite el estudio con mayor facilidad. Mientras tanto, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros lo expresamos así en las notas o en las referencias, que hay un movimiento septal tipo 2, observamos que ya esta relación se pierde, ¿sí? Es decir, ya el ventrículo izquierdo se observa incluso que no es circular. Esto quiere decir que las presiones dentro del ventrículo derecho están aumentando. Por lo tanto, haciendo este análisis y esta correlación, si estas presiones ya están aumentando, muy seguramente es porque está disfuncionando mi ventrículo o porque tengo una presión pulmonar elevada o porque tengo una obstrucción derecha muy importante, etcétera. Y por último, el movimiento septal tipo 3 es aquel que también se ha denominado en D, en donde ahora el que empieza a tomar una forma circular, pero si se fijan ustedes aquí nuevamente, a pesar de tener la presión elevada y a pesar de, digamos, comenzar a ganarle al ventrículo izquierdo y pensaríamos nosotros que se invirtiera totalmente la imagen y que ahora viéramos un círculo perfecto en la parte superior o lo que representaría nuestro ventrículo derecho y una forma de media luna al ventrículo izquierdo, pues no pasa, ¿verdad? Si ustedes lo observan, podrán darse cuenta que nuevamente la morfología del ventrículo derecho se hace presente y nos dice, no, yo tengo una forma distinta de funcionar, una forma distinta de adaptarme, etcétera, de contraerme y bueno, este tipo 3 se observa sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar muy severa, pero volvemos a lo mismo, cuando el ventrículo empieza a disfuncionar, nosotros podemos observar esa desviación del septum y esa forma en D, ¿no? que ahora desplaza totalmente el tabique interventricular hacia la izquierda y que bueno, esto en posteriores pláticas o en otros tipos de evaluación, definitivamente cuando falla el ventrículo derecho y me causa este tipo de movimiento septal, me aplasta al ventrículo izquierdo y por lo tanto, pues vamos a tener también ahí una disfunción del ventrículo izquierdo. Si ahora comenzamos a ser un poco más específicos y nuevamente de la forma más cualitativa posible, vamos a tener que hablar de algo que ya incluso en la charla pasada, si tuvieron la oportunidad que les comentaba yo sobre la evaluación del conducto arterioso, hablábamos ya de lo que es el TAPSE, ¿no? este movimiento de desplazamiento de la válvula tricúspide en donde se ha visto que nuevamente tiene una buena correlación con la fracción de eyección, entonces se podría decir que de la mano con parámetros como los que hemos obtenido anteriormente, como el cambio de área fraccional, pues podemos tener entonces una correlación y sobre todo ir demostrando. Personalmente algo que siempre me ha gustado es hacer esa evaluación, digamos paso por paso, ir anotando los valores o irlos determinando y al final hacer una especie de resumen, de conclusión, ¿no? Muchas veces yo les digo un solo valor no me determina lo que sería una disfunción, ¿no? o una alteración de un ventrículo, del corazón izquierdo, derecho, etcétera. Entonces tenemos que ir valorando y al final de hacer la evaluación si de 5 o 6 parámetros o valores que obtuvimos, 3 de ellos o 4 nos marcan disfunción, entonces con todas las de la ley podemos decir este paciente tiene o buena función o mala función, ¿no? Entonces aquí les vuelvo a dejar, yo creo que el TAPSE, la medición del TAPSE es también de lo más sencillo a través del modo M y nuevamente ¿qué podemos hacer? Lo podemos hacer ya sea indexado por área de superficie corporal o bien solamente hacer la relación del TAPSE esta media de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Si tiene meses, si tiene años e incluso ya es adulto, pues llevar a cabo esa evaluación, pero pues recuerden que debe de andar rondando entre los 14, 20, como les digo dependerá mucho de qué edad estamos hablando, de qué tipo de paciente, pero nuevamente el obtener el TAPSE es para que posteriormente en la evaluación que hagamos se compare consigo mismo el valor obtenido con anterioridad. Otra de las partes importantes que debemos de hacer es evaluar las estructuras que acompañan al ventrículo derecho, es decir, esto va incluso ya también un poco más enfocado a tratar de entender la causa de que mi ventrículo derecho esté fallando, ¿sí? De que tenga esta disfunción. Varias estructuras que podemos analizar son la aurícula derecha, que pues al final conecta con el ventrículo derecho, la arteria pulmonar que también está conectada con el ventrículo derecho y pues es su tracto de salida y tanto la circulación hepática, como nuestra vena cava inferior, pues también nos pueden dar datos de que la presión de llenado, de que la presión que tienen adelante, la poscarga, podríamos llamarlo así, está alterada, está aumentada. Entonces, es bien importante también aquí decir o entender o tratar de aterrizar estos datos en los cuales, en primer lugar, muchas veces, por ejemplo, se nos acostumbró o se nos dice o le damos muchísima importancia a la vena cava inferior, tanto a su colapso, es decir, al porcentaje de contractilidad, de colapsabilidad que tenga, como al tamaño de la vena cava inferior. Entonces, en este caso, el día de hoy, por eso también es tan bonito y tan importante que definir o establecer por qué estoy midiendo tal cosa, es decir, no utilizar un parámetro también, yo lo acabo de decir hace un momento de, bueno, vamos a medirlo en todos los pacientes, pero no porque yo lo mide en todos los pacientes quiere decir que tiene la misma utilidad. Es decir, muchas veces, por ejemplo, en estados de choque, de sepsis, en cirugías, en posquirúrgicos, como les digo, queremos evaluar a la vena cava inferior porque queremos ver cómo este paciente puede responder a líquidos y entonces ahí tendríamos que hablar tanto de la colapsabilidad como de la distensibilidad de la vena cava inferior, ¿no? Un tema que con todo gusto podemos platicar más a fondo en otras ocasiones, pero a lo que voy es, el día de hoy, lo que nos interesa saber de la vena cava inferior es si por alguna razón al disfuncionar el ventrículo derecho está aumentando su presión, ¿no? Si tiene esa disfunción, si tiene ese problema y por lo tanto esa presión o ese problema se traslada o se acompaña, por decirlo así, con un problema o con una dilatación de la aurícula derecha y al tener las presiones elevadas en la aurícula derecha, por lo tanto vamos a tener entonces también ese aumento de presión traducido o llevado a las venas cavas. Entonces, la evaluación de la vena cava, en primera tenemos que entender que la presión positiva, en cuanto a ventilación mecánica nos referimos, va a alterar nuestra relación entre una presión venosa central y el tamaño de la vena cava inferior. También algo que pues tal vez excede los objetivos de la plática del día de hoy es entender esa parte, ¿no? Que para el corazón la ventilación mecánica, como puede ayudar a un ventrículo, puede estar haciendo que el otro disfuncione, hablando de derecha, de izquierda, dependiendo de qué tipo de parámetro estemos hablando, del PEP, del PIB, de la presión positiva, etcétera, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas tenemos que entender que el paciente ventilado no lo podemos evaluar de la misma manera que el paciente extubado. Obviamente, el día de hoy estamos enfocados tal vez al paciente grave, al paciente crítico que está en nuestras terapias, que en un gran porcentaje también definitivamente tal vez va a tener intubación o ventilación mecánica. Pero pues también a veces tenemos pacientes que pueden estar graves y demás y no quiere decir que deban de estar intubados en una terapia intensiva. Entonces, bueno, como primera línea y todo esto que les trato de explicar ahorita es, si nuestro paciente está intubado, lo que a mí me interesa de la vena cava inferior es su tamaño y qué tanto contrae. Pero eso no me va a hablar a mí de respuesta de volumen, eso no me va a hablar a mí sobre la precarga, eso me está hablando más sobre la presión de llenado y sobre la función de mi ventrículo derecho. Sabemos también que la aurícula derecha es muy noble, podríamos decirlo así, ¿no? Y también un día de estos podríamos hacer una plática entera de valoración de la aurícula derecha, ¿no? Que es otra de las partes, yo creo que a manera de comparación, lo que el ventrículo derecho era hace unos años, hoy es la aurícula derecha e incluso la aurícula izquierda, ¿no? Es decir, estamos avanzando tanto y tenemos ahora cosas tan bonitas, tan novedosas, tan buenas que nos ayudan a llevar el seguimiento de nuestros pacientes. Pero bueno, esto no es el objetivo. Entonces, como les decía, la dilatación y el aumento en el área o volumen de mi aurícula derecha, así como la dilatación o la disminución de la contractilidad en la vena cava inferior, me traducen una presión aumentada adelante. Y si yo hago esa comparativa, entonces, ¿quién tenemos delante? Pues el ventrículo derecho. Entonces, yo les recomendaría que específicamente si estoy evaluando función del ventrículo derecho, me acompañe y me base de las dos, es decir, de la aurícula y de la vena cava. Como decimos, por ahí no recomendaríamos o no valdría que solamente vayamos a medir el diámetro de la vena cava inferior y decir, ah, sí, 20 milímetros, 14 milímetros, etcétera, ¿no? O que incluso, como les decía, sacáramos un porcentaje de colapsabilidad. Y más si el paciente está ventilado. Ese valor lo podemos sacar. O sea, de que lo podemos sacar, claro que se puede sacar, pero no es de utilidad. Por lo menos no en la evaluación de la función del ventrículo derecho. Si lo que yo quiero obtener es que cómo me está funcionando mi ventrículo derecho, pues en este caso ese porcentaje que yo saque no me traduce nada. En cambio, si lo acompaño de la aurícula derecha, de sus diámetros, de su área, de su volumen, y eso después lo voy comparando y veo que van de la mano la distensión de la aurícula derecha como la distensión de la vena cava, entonces el problema, ahora sí que me dicen, va más adelante. Entonces, porque ahí más raro, pero podemos tener alteraciones tanto en la aurícula como en la vena cava que nos pueden estar alterando estos valores y eso es a veces también algo que se nos olvida. Hasta el momento hemos hablado de la valoración anatómica o de la valoración estructural, podríamos decir, del ventrículo derecho. Sin embargo, el estudio Doppler se recomienda al ser una alternativa, se le ha denominado incluso muy atractiva, ¿en qué? En la evaluación de la función y al final pues es de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque esta, así como les mencionaba yo, de lo que era precisamente el área fraccional, no depende de las medidas anatómicas o de las alteraciones estructurales, sino que podríamos decir, estaríamos haciendo una evaluación funcional del ventrículo derecho. Podrán decirme también, y entonces lo que hicimos previamente no es funcional. Sí, sí también es funcional, pero como les mencionaba, podríamos llegar a tener alteraciones tan solo por el tipo de cardiopatía. Yo sé que también, digo, yo lo veo desde el lado de cardiología pediátrica, de que nos enfrentamos mucho a cardiopatías estructurales, ¿no? A alteraciones en un ventrículo único, en las transposiciones, etcétera. Y entonces eso ya cambia también diametralmente la evaluación que estamos realizando el día de hoy. Entonces, pues vamos a intentar que con estas siguientes parámetros y medidas podamos obtener, digamos, en pacientes que también pues puede ser de mucha utilidad, ¿no? Como les decía, en pacientes que por otra razón están en nuestras terapias y también iniciar la evaluación pues de aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Al igual que como habíamos hecho con el TAPSE, el índice de TEI, el índice de performance miocárdico es uno de los parámetros que incluso habíamos ya comentado, se dejaba, así como dejamos la evaluación del ventrículo derecho, dejábamos mucho tiempo también lo que era el índice de performance porque era tal vez difícil de entender la fórmula y me refiero a que no imposible, pero yo creo que hasta en mi formación las primeras veces que lo intenté o la primera vez que lo hice era error, era no entendía muy bien de dónde salía y mucho menos en el lado derecho, ¿no? Porque esas cosas también pasan. Yo creo que pasó mucho tiempo con el índice de TEI, así como el TAPSE y el MAPSE, pues definitivamente la valoración de TEI derecho, izquierdo, pues se difundió mucho en la parte izquierda, ¿no? Entonces muchas veces quedaba así de, y se puede también en el derecho, es válido que se haga también de ese lado, cuál es el valor normal, etcétera, ¿no? Entonces esto ya también lo habíamos platicado en alguna ocasión, es muy fácil, lo podemos hacer ya sea con Doppler pulsado o con Doppler tisular. Realmente el día de hoy no voy a entrar tanto al Doppler tisular, pero tanto en esta medida como en la valoración de la función diastólica, el Doppler tisular es de mucha ayuda y lo tenemos que empezar a utilizar también de manera rutinaria, solo que ahí sí definitivamente pues tenemos que tener el equipo, porque eso sí, ahí no todos los equipos nos permiten que hagamos la valoración tisular del miocardio, ¿no? De nuestro corazón. Entonces ya habíamos comentado aquí, lo que tenemos que hacer es colocarnos tanto en el tracto de salida derecho, puede ser en un eje corto o incluso puede ser en un eje largo para external, para con vista de la pulmonar, es decir, un poco más anterior. El caso es que yo me alinee en el tracto de salida de la válvula pulmonar y entonces ahí establezca lo que va a ser el tiempo de eyección y después me mueva o me coloque o lo haya hecho antes, como les digo, muchas de las cosas que les pongo aquí no es en estricto orden. Muchas veces lo tenemos que ir haciendo de acuerdo a la facilidad, de acuerdo a lo que nuestro paciente, si tenemos más tiempo, pues podemos tardarnos un poquito más, ¿no? Pero muchas veces estas medidas se hacen en 3, 4 minutos, o sea, también como les digo, aquí estamos charlando y estamos platicando, pero también si somos bien realistas, es una realidad que esta valoración del ventrículo derecho en 5 minutos podemos estar obteniendo todos los valores que necesitamos, o sea, parece también muy, no sé, utópico a veces, ¿no? Pero te puedes tardar una hora haciendo el eco y valorando tantas cosas o rápidamente sabes que hace este rastreo, dame este valor, este valor, este valor, y 3, 4 cortes pulsado en modo M e incluso como dicen las medidas las hacemos después, ¿no? Primero hay que adquirir las imágenes. Estoy hablando de pacientes críticos, ¿no? Estoy hablando de que tal vez tenemos un equipo en lo que alguien está haciendo la nota, las indicaciones, etcétera, otro de mis colegas está haciendo el rastreo ecocardiográfico, otro paciente, digo, otro de nuestro personal está haciendo otra cosa, entonces esto se obtiene y luego me muevo, que es en la parte en la que íbamos a la válvula tricúspide, y también aplico ahí un modo pulsado y obtengo entonces lo que sería ahora igual, este, sería del tiempo que transcurre desde el final al inicio del flujo tricúspide, ¿no? Es como que una manera muy fácil de hacerlo, este, si ustedes lo quieren hacer de la manera en que tomamos en cuenta el tiempo de contracción isovolumétrico y el tiempo de relajación isovolumétrico, pues también se puede hacer, ¿no? Pero como les digo ahí, esa era la parte en la que a muchos, pero ¿de dónde a dónde se hace la medición? Pero es que no me dio bien la curva, pero es que no me aparece tal cosa. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, lo más factible, lo más fácil, lo más rápido es que lo hagamos así. Recuerden que este índice, entre más, entre mayor sea el número, nos habla ahí ya, ahora sí, de mayor disfunción. Por lo tanto, también se ha establecido que dependiendo de si lo hacemos por pulsado o si lo hacemos por tisular, hablar ya de una disfunción del ventrículo derecho sería, por método de Doppler pulsado, más de 0.44, ¿ok? Un paciente que sí tiene ya más de 0.44 en el índice de TACE, estamos hablando ya de que tiene una disfunción. Y por tisular, más de 0.55, igual, ¿no? Ahí sí, digamos, ya no hay duda, ahí sí ya le puedo empezar a poner nombre, ahí sí ya puedo empezar a, ahora sí que a ver por qué fue y a otras causas, pero ya no nos habla solo de distensión, ya no nos habla solo de que algo está aumentando o de que algo no va bien. Aquí definitivamente, ¿sabes qué? Aquí sí ya tu ventrículo está disfuncionando. Otra de las partes, ya estando ahí, como les digo, en la válvula tricúspide, es obtener la insuficiencia tricuspidia. La rejurgitación tricuspidia, o también conocida como insuficiencia tricuspidia, nos va a ayudar a dos cosas. Bueno, al final es a la misma cosa, ¿no? Pero me refiero a, vamos a obtener otros dos parámetros más, que va a ser la estimación de la presión ventricular derecha. Esto es bien importante. Esto se correlaciona con lo que es la presión de la arteria pulmonar, pero no es exactamente, ¿sí? O sea, si yo quisiera obtener la presión de mi arteria pulmonar, tendría que hacer un cateterismo. Sin embargo, tenemos la utilidad de la rejurgitación tricuspidia, porque al estar conectado el ventrículo derecho con la pulmonar, pues me traduce, me hace que yo pueda estimar la presión pulmonar. Pero recuerden que debemos de descartar que no haya obstrucciones en esa arteria, ¿sí? Porque si yo tengo obstrucciones en el tracto de salida, yo no puedo obtener lo que sería la presión pulmonar. O, bueno, vuelvo a ver, lo puedo hacer, pero no me está, entonces, dando el dato correcto. Y también, por ejemplo, si yo tuviera defectos en el tabica interventricular, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al tener un orificio entre el ventrículo derecho e izquierdo, pues muy probablemente se me está escapando algo de presión por ahí, ¿no? Entonces, también se puede estimar, pero hablemos, ¿sí? Como dicen, hablemos claro y hablemos con propiedad y seamos sinceros. Y lo que estamos estimando por rejurgitación tricuspidia es la presión sistólica del ventrículo derecho. Es decir, cuánta presión tiene ese ventrículo. Otro método o algo que nos va a ayudar también es que hagamos el estudio de la curva de flujo de rejurgitación tricuspidia. ¿Esto qué quiere decir? El famoso DPDT. Voy a hacer un análisis del tiempo transcurrido para que la velocidad a través de esa curva llegue o aumente de 1 a 2 metros sobre segundo. Esto es lo que se recomienda o lo que se realiza del lado derecho. Si ustedes observan por ahí, pues les dejé una imagen que es lo más fácil de encontrar y lo más fácil de hacer que se utiliza del lado izquierdo, ¿no? O en otras insuficiencias. Entonces, muchas veces se dice que es la velocidad para llegar a 3 metros por segundo o a 4 incluso metros por segundo. Pero bueno, eso como les digo, eso es la fórmula. Si nosotros hacemos el trazo, nuevamente como pueden observar en la primera imagen y tenemos un ecocardiógrafo, al sacar ese trazo ya la máquina automáticamente nos da el DPDT y entonces ya, como dicen, nos olvidamos de fórmulas, nos olvidamos de cómo lo voy a sacar y bueno, también siendo sinceros, si no tuviéramos el método automático pues tal vez sí es uno de los parámetros, de los pocos parámetros que yo les decía podemos obviar o podemos dar, pues, no obviar, sino no hacerlo, pues, o sea, pasar porque tal vez sí su cálculo nos cause más dudas y nos lleve más tiempo y al final, pues, nos está traduciendo algo parecido a los demás parámetros, ¿no? Algo que sí es muy bueno, pues, es que este marcador de deterioro de la función sistólica pues, digamos, es más estricto o digamos que también nos habla ya de una disfunción, ¿no? si realmente tenemos alteración en cuanto al DPDT El tiempo de aceleración pulmonar, volvemos a lo mismo estamos analizando y estamos estudiando las estructuras que acompañan al ventrículo derecho así como lo hicimos con la válvula tricúspide que es la que conecta en su parte de entrada pues tendremos que analizar a la arteria pulmonar que es la parte de la salida aquí una de las partes más importantes es sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar que están causando la disfunción de mi ventrículo derecho ya que aquí lo que quiero evaluar es la gravedad de la presión pulmonar, ¿no? porque tal vez si tengo yo una hipertensión moderada pues tal vez está disfuncionando por otra causa mi ventrículo y en otros parámetros que estuvimos obteniendo voy a tener alteraciones pero en el de aceleración pulmonar o en el de determinación de presión pulmonar, etc. no tanta y entonces ahí como les digo podemos hacer una intervención terapéutica que nos ayude a ese ventrículo, ¿no? muchas veces también cuesta entender un poquito a veces eso, ¿no? de que si la presión pulmonar está elevada entonces en ese caso yo tengo que dirigir mi tratamiento a bajar la presión pulmonar pero tal vez si la presión pulmonar no está elevada y mi ventrículo derecho está disfuncionando entonces yo tengo que dirigir más el tratamiento hacia esa función del ventrículo derecho es decir, es inevitable que si mi presión está elevadísima por delante el ventrículo derecho no disfuncione, ¿no? y si ahí yo le estoy intentando ayudar o yo le meto un inotrópico o le meto volumen o bueno, eso ya hablando tratamientos de cómo hacerlo pues tal vez al final como dicen yo me estoy haciendo ese círculo vicioso y estoy empeorando a mi paciente yo mismo porque a fuerzas quiero que mejore el BD pero si adelante tiene una presión tremenda ahí que choca pues no vamos a avanzar nunca, ¿no? y entonces esto también se realiza de manera muy fácil de hecho se realiza como les digo en el mismo momento en que estábamos analizando el tracto de salida derecho nos colocamos y obtenemos el trazo con Doppler pulsado y en este caso lo que veríamos sería el patrón el patrón de aceleración del tracto de salida un patrón normal es una onda que asemeja a un triángulo es lo que pueden observar en el gráfico en el dibujo que se ha realizado aquí en donde se nos dice es un patrón tipo 1 se asemeja perfectamente a un triángulo y este, pues este va de 110 a 120 la, en cuanto a segundos, a milisegundos, perdón en cuanto a esta parte ascendente la rama ascendente, podremos llamarle así si esta disminuye se ha relacionado que valores menores a 90 milisegundos ya nos traducen una presión pulmonar elevada e incluso en algunas partes se llega a comentar que si esto lo obtenemos como les digo, sin tener cambios en la morfología nos podría dar incluso un parámetro pronóstico es decir, que pacientes que están comenzando o en los cuales su presión pulmonar está aumentando llegan a tener esta rama ascendente menor es decir, se verticaliza podríamos decirlo de alguna manera se hace más rápido el descenso y entonces, esto es traducción de que o estamos ante una hipertensión pulmonar o podríamos estarlo muy pronto en cuanto a la morfología si vemos el tipo 2 es esta pendiente que les decía yo de ascenso rápido pero con este pico precoz que a veces, pues no tiene un significado patológico pero como ustedes alcanzan a ver ahí también a veces nos podría estar diciendo que hay una hipertensión arterial pulmonar leve entonces ahí tener cuidado con esas ramas digo, yo la llamo descendente por la morfología obviamente nos referimos pues al pico máximo y que tiene esa pendiente un poco más vertical pero lo más importante nuevamente así como con el movimiento interventricular sería del tabique sería en este caso el tipo 3 que pueden ver en la imagen que sí es de ecocardiografía en el cual obtenemos ahí en el tracto de salida este patrón y vemos la morfología y se nos dice y es muy fácil de observar esta muesca en la rama descendente como les decía en cuanto a la curva de velocidad que se ha denominado la incisura mesocistólica esto sí tiene una gran especificidad pero sobre todo pues llega a tener sensibilidad en cuanto a pacientes que tienen elevación de la presión sistólica pulmonar nuevamente dirán ustedes por qué nos enfocamos en estas partes y por qué estamos evaluando esto si la charla era de ventrículo derecho bueno, porque pues todo va de la mano realmente nuestro ventrículo derecho va a tener que disfuncionar porque alguna de las partes que le acompañan o que trabajan en conjunto está disfuncionando también o tan solo pues porque alguna parte en su estructura falló si se fijan hasta ahorita habíamos hablado y establecimos lo que es la valoración sistólica del ventrículo derecho realmente la valoración diastólica es si todo lo anterior es poco utilizado y ahora nosotros nos esforzamos porque se utilice más claro está la función diastólica o la evaluación de la función diastólica es también un poquito todavía menos menos utilizado y la manera en que lo vamos a realizar pues también es a través del del Doppler colocado en nuestra válvula tricúspide y lo que tenemos que ver es el patrón el patrón de llenado ¿no? entonces aquí lo primero lo importante que hay que ver es que aquellos menores de 6 meses para las personas que tengan contacto con este tipo de pacientes en el paciente menor de 6 meses pues vamos a tener un patrón EA que se podría decir está invertido ¿no? es decir la E va a ser más pequeña y esta relación pues va a ser menor a 1 en menores de 6 meses eso es normal eso no hay problema eso no me trae ningún dato de disfunción y es ahí como les digo tal vez si tengo un paciente de 7 meses vamos a decirlo así yo siempre lo he dicho en ese momento ya el patrón EA debería ser de 1 pero tal vez por alguna razón sigue siendo de 0.8 de 0.9 ¿no? o al revés tengo un paciente con ese ese patrón de EA de un año de edad que ya es 1 a 1 pero si todos los demás datos que obtuvimos antes el TAPSE este el área fraccional este lo que estuvimos hablando si ya lo demás me está diciendo que hay una disfunción o que hay un daño que hay un problema pues también le tengo que hacer caso ¿no? y bueno hasta cierto punto sería raro ¿por qué? porque la importancia y dijéramos ¿por qué dejar al final la evaluación diastólica del ventrículo derecho? porque es de utilidad para reconocer aquellos momentos iniciales de la afectación del ventrículo derecho cuando todavía la función sistólica está conservada entonces realmente ese punto es donde la evaluación de la función diastólica del ventrículo derecho cobra importancia es decir si yo ya realicé todas mis mediciones es decir sería el caso contrario al que platicábamos si yo ya evalué anatómicamente ya vi los diámetros ya obtuve el TAPSE ya le saqué el TAY ya me fui a ver tanto tricúspide como pulmonar en cuanto a Doppler Doppler pulsado etc y todo salió bien y yo evalúo la función diastólica de mi paciente tan solo con el flujo de llenado tricuspide puedo llegar a obtener patrones que me empiecen a dar datos de disfunción diastólica o que incluso ya tenga una disfunción diastólica se esperaría que fuera antes que la disfunción sistólica este esta evaluación no solamente es el patrón Ea sino también tenemos que obtener otras dos parámetros que sería el tiempo de desaceleración de la onda E que va que va en un parámetro normal de 180 más menos 31 y también el cociente de E E' que normalmente iría menor de 8 o en un rango de 8 podríamos decirlo así la E' se obtiene también como lo hablábamos con anterioridad con el método tisular pero vuelvo a lo mismo si no tenemos nosotros manera de obtener lo que es Doppler tisular entonces lo hacemos con Doppler pulsado y solamente haríamos la evaluación del Ea y de la desaceleración de la onda E y ya son dos parámetros que nos están diciendo cómo va nuestra función diastólica y con eso sería ahora sí que como dicen más que suficiente entonces como les digo si tuviéramos que hacer nuevamente estos pasos estas recomendaciones de cómo lo hago yo para empezar a implementarlo en mis terapias o en mi día a día o yo quiero practicar con todos mis pacientes que tengo hoy durante la guardia sería la evaluación por bidimensional sacar las medidas sacar las áreas después irme al modo M obtener el TAPSE y posteriormente irme con el Doppler pulsado a obtener algunas de las cosas que estuvimos platicando que se obtienen con Doppler pulsado sería tricúspide sería pulmonar y así como se los platiqué lo pudimos ir sacando de nuestro paciente y cuánto les gustó que nos tardamos muchísimas veces te vas a tardar como lo decíamos en la primera diapositiva en colocarte en alinearte en que el paciente no tiene buena ventana en que no me da el espectro en las mediciones de la pulmonar o de la IT muchas veces eso pasa es muy bonito en la teoría decir bueno vamos a evaluar a la IT pero se los digo por experiencia o sea me ha tocado hacer valoraciones donde la IT es muy bajita o por más que le muevas a las ganancias y obtengas ahí una mejora en la adquisición de tus imágenes no se puede evaluar tan fácilmente entonces ahí si te creo que nos vamos a tardar pero dos o tres minutitos más tratando de adquirir la imagen pero realmente en la evaluación pues va a ser muy poco hablando de la alteración de llenado así como les decía yo como en esos pasos que me deja que me gusta a mí por ahí dar y que es una manera de recordar ¿no? porque muchas veces también nos encontramos con eso ¿no? que a veces recordar todos los valores y saber si era por edad y cuánto era y está alterado ¿no? eso es una realidad muchas veces hacemos mediciones en el ecocardiograma sin estar seguros o sin recordar los valores normales o de híjole ¿cómo era? ¿cuánto? o si era más de cuánto ya era disfunción entonces en ese caso para las alteraciones de llenado tenemos digamos unas combinaciones ¿no? si el patrón EA es menor de 0.8 tendríamos una anomalía en la relajación esto en mayores de seis meses es decir cualquier paciente mayor de seis meses que tenga una relación EA menor de 0.8 yo puedo pensar o comenzar a pensar en una anomalía de la relajación si tengo el EA entre 0.8 y 2.1 entonces algo que se recomendaría es que yo me fuera a hacer el cociente EE' y si este es más de seis pues hablamos de este famoso patrón pseudonormal definitivamente tengo que darle seguimiento definitivamente tengo que pensar en que puedo estar ante una alteración en el llenado pero igual si no tenemos el EA bueno pues entonces ahí nos vamos a quedar como que como dicen por ahí con la duda ¿no? pero lo podemos catalogar ahí con este patrón pseudonormalizado el otro punto importante a donde llegamos es cuando tenemos el patrón EA mayor de 2.1 ahí nos vamos a ir al tiempo de desaceleración y entonces ahí entre menor sea ese tiempo de desaceleración en este caso si es menor de 120 yo puedo decir que tengo un patrón restrictivo y por último si tuve la oportunidad de sacar lo que es E y E' por tisular entonces vamos a obtener que si es mayor de 12 nuevamente fíjense aquí las presiones de llenado del ventrículo derecho están elevadas no quiere decir 100% que ya disfuncionó el bebé que ya necesita medicamentos que ya hay que actuar o sea hay que evaluar estamos haciendo la evaluación del ventrículo derecho y con todas las partes que hemos obtenido vamos a decidir ahora sí nuestro manejo terapéutico ahora sí cuál es el siguiente paso para concluir pues muchos de los parámetros que hemos obtenido el día de hoy y que vamos a comenzar a utilizar y a ver en nuestros pacientes recordar y la mejor tal vez en mi opinión recomendación que les puedo dejar es que son valores de referencia para ellos mismos ¿no? muchas veces como les digo queremos encasillar o queremos llevar a nuestro paciente a que entre a ciertos parámetros y si se sale de ahí ya está disfuncionando y si se sale de ahí ya está mal y ya empeoró etcétera pero en cuanto a lo que estuvimos hablando el día de hoy es mucho más importante que nuevamente tengamos sus valores basales y consideremos las variaciones a lo largo del tiempo entonces espero que estas recomendaciones sean de utilidad que comiencen a utilizarlo en sus pacientes y pues si ha quedado alguna duda con todo gusto las podemos responder muchas gracias fantástico hola que tal fantástico fantástico a ver quiero dejar de compartir bien andaba por ahí Eduardo buen día Eduardo muchísimas gracias por la grabación y por el tiempo de la presentación la verdad es que recontra recontra claro recontra claro si voy a hacer alguna pregunta no he visto preguntas en el chat pero vamos a ver si alguien tiene alguna inquietud ya veníamos conversando por whatsapp que ya queda la charla de auriculo a derecha agendada para pronto la verdad es que que es para repasarla y volverla a ver y volverla a estudiar el tema te agradecemos enormemente Eduardo la la charla y la y la participación y el tiempo que siempre tienes para para el canal de ustedes así que sin mucho más porque ya estamos un poquito pasados de tiempo les mando un abrazo a todos y a todas buen fin de semana nos encontramos el próximo sábado gracias Eduardo de nuevo y ya cuando la la tengo que que volver a repasar te voy a mandar preguntas por chat porque todo lo que es el ya habíamos hablado del del té y esas cosas pero cuesta 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 el el ventículo derecho en particular así que ahí te mandan saludos te mandan agradecimientos buen fin de semana para todos y todas y nos encontramos dentro de una semana aquí por el canal de USPED Latinoamérica muchas gracias de vuelta y buen fin de semana